Epale mis panitas, el stream pasado soy... Epa, el sigan viendo Miren a mis panas, sigan viendo Dilo ahí pana Sigan viendo mi gente, sigan viendo Miren, el stream anterior Lo perdí bro, soy demasiado noob No sé cómo coño lo perdí Así que les vamos a contar algunas anécdotas De mi grupo de amigos y mía Y yo creo que podemos empezar por... ¿Qué empezamos? Algo que no sea tan funable Que rico una gallega, marito Bueno miren, les voy a contar Un par de anécdotas Voy a empezar contándoles Voy a contar mi primera vez otra vez Y voy a contar también Cuando casi muero Marico, yo estaba tranquilamente Firmando mi franeda porque los que no son de Venezuela Aquí en Venezuela cuando tú pasas de año De tercero a quinto, de tercero a cuarto Usas una chemis distinta En primero, segundo y tercero Usas chemis azul Y en cuarto y quinto Usas chemis beige Una mierda de chemis que huele a culo Bueno, el hecho es que cambiamos el CVN Hicimos una ceremonia Donde te firman la franeda y vaina Y no tuvimos más clases Y yo dije Bueno papá, yo voy a puyar Voy a puyar Mamá no estaba Mi mamá siempre iba para el centro A comprar bisutería y vaina Porque mi mamá hace estas cosas Y ella me dijo que no iba a llegar Sino como hasta las 3 de la tarde Cagué Cagué Yo estaba a las 12 en mi casa Nos fuimos a bañar Y en ese pedo Mi mamá toca la puerta Marico, llegó Pero situación Venezuela Ella llegó y me dijo Mira mano Pendiente con el agua Y yo me quedé con la loca Viéndonos así Mano Mano Maltripeo Maltripeo, serio huevón Maltripeo, serio Mi mamá estaba en la casa Yo estaba en ese beta No, tu mamá no sabía ni siquiera Que tú estabas con un culo No, bro No, mi mamá ni sabía que yo tenía amiga mujer Y llegó mi mamá Y ella intenta cerrar la puerta O sea, ella me toca Me dice pendiente del agua Nos quedamos así Y ella vuelve a entrar Como 5 minutos después Y entreabre la puerta Para decirme la vaina Entre la puerta y la pared Y ella mete la cara Cuando ella saca la cara Ella no nos vio Pero intenta cerrar la puerta Marico, hay una ¿Por qué no cerró? La ropa interior La de ella y la tuya, ¿no? Sí, sí La de ella La de ella nada más Pero La de ella No, mano No coló Porque era la de ella O sea, ella no va a pensar Que yo uso hilo Tú lo has visto Pensado mamá Me metí a usador de hilo Sí, pues que coño Te agarra más las bolas Tiene más suspensión el beta Me veo más divino Me veo más divino Y vendo contenido en OnlyFans Si antes De que se acabe el año Yo no he estado Con una chamba de OnlyFans Yo me rapo ¿Qué dice el chat? Bank and shit Bank and shit Abre la puerta Nos ve así Y esa señora se quería morir Marico, yo era un carajito Que hacía Hacía video reacciones En YouTube De vainas de anime Marico, cuando ella Besaba a Inabro Se le cayó el mundo abajo Literalmente Y que te vas a casar Tu papá Y ya vas a ver Y ya vas a ver Tu papá te va a formar tu peo Y dice Francesca, hazlo real Francesca Hablé con mi papá Y mi papá lo que me dijo fue La próxima vez que tú hagas esa vaina Ponte condón opcional Opcional Y no salgas de la vía láctea Opcional también O sea, yo quiero que ustedes vean Como yo era a los 15 años Vamos a ponérselo Pero acá la muchacha era más grande Que tú, más acuerpada Claro, era una mujer, bro Este era yo A los 15 años Vamos a contar ahora ¿Qué? Cuando me Cuando casi muero Dibujame esto Estamos en una playa Que se llama Pelúa Que tiene demasiadas olas Puta mierda No vayan a sacagar Teníamos ya dos días Teníamos un día antes En la guayra Bebiendo Marico Rescabio Full escabio Te lo dice el Coco Basile Y el día siguiente Nos paramos como a las 7 de la mañana Todos rascados todavía Porque nos acostamos tardísimos Y nos fuimos a la playa Que sea a las 8 de la mañana otra vez Y yo me meto en la playa ¿Cuáles fueron mis palabras Apenas yo toque el agua? El que sea un marido Cinco minutos en corto El Santi ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿De pana, imagínense que están en la playa Con sus panas? Tranquilo Tranquilo Guardo con las olas Luego voltean Y el más chiquito de ustedes Está allá por el coño O sea, en frente de un malecón Que las olas lo llevaban Era directo O sea, esa playa de la guayra Específicamente Tiene unos malecones a los lados Para que las olas rompan ahí Y la marea no sea tan fuerte Nos metimos demasiado hondo Y la marea me empezó a jalar Hacia un malecón Hacia el del lado izquierdo Yo vi como estos bichos Se fueron alejando de mí En cuestión de un minuto Y yo estaba como a 10 metros de ellos Y yo empecé a pegar gritos De ayuda, 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 ayuda La marea me llevó así Hacia el malecón Fiero Que te estoy hablando Yo dije en el de RedStream Que era como Como en Minecraft el agua, weón O sea, yo estaba En el cubo de agua Y aquí no había agua, ¿sabes? Porque me jaló hacia atrás Recogió la marea Y la vaina hizo ¡Bum! ¡PAM! Contra la piedra, mano Y las piedras eran una monstruosidad Como de 3 metros El pana que ven acá Este manito Este pana fue el que me salvó Un aplauso Un aplauso para Waldy ¡Grande Waldy! Me salvó la vida Pero... Se jodió él, pues O sea, dicho Me subió Me coñaseó también No, pero es que terminaron Y él no tenía necesidad Él no estaba en ese pedo Y me salvó, bro Me salvó Me salvó, mano Y me sacó el agua Pero ahora tenía que yo sacarlo a él Y no podía, weón Porque era voy a agarrarme de las algas O que se fuera a él No me pregunten cómo coño hicimos Por obra de Messi, bro Sobrevivimos Este bicho Que es la persona más fría del mundo Ese día El loco me abrazó Casi llorando Diciéndome que me quería Estamos vivos para contar Grande Vítico Correa Le decían un abrazo, bro Le decían un abrazo Consejo No vayan a Peluga Y si van No se metan a la voz rascada Opcional 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 Porque le vamos a decir que no Pero mano, no se metan tan hondo Claro Vamos a lanzarnos la anécdota De cuando nos pararon los Pacos Porque este dicho no tenía la cédula Otra vez Creo que le gustamos a los policías Tenemos una vaina con que los No mentira No le gustamos Sino que siempre vamos en un carro Cinco tipos Y bueno, obviamente Nos van a parar los Y nos dicen Mira, ¿qué están haciendo ustedes acá? Nosotros maricos En el mirador, pues Bueno, denos su cédula No opcional No opcional Este enfermo No tenía cédula ¿Y saben lo que nos dicen los Pacos? Hay que llevarlos Porque no sabemos Si ustedes son de aquí Nos llevo la migra, pues ¿Qué? Sí, bro Sí, bro Y nosotros Mano, ¿qué coño estás hablando? Obviamente yo cometí el error Y me alegre estén Se alegre estén Se alegre estén Confirmo que el pana Se puso chocón Nosotros tenemos demasiado tiempo Para que nos paren los Pacos Si hay un consejo Que yo les puedo dar Mira, esos bichos No les da O hagan lo que les digan Y tal Pero yo me puse Ah, ¿tú quieres ir al comando? Vamos al comando Vamos al comando Y los bichos A veces que los bichos Van a decir que no Los bichos Ah, ¿tú quieres ir para el comando? Vamos para el comando Vamos para el comando Pues, no opcional Y yo para allá Tú, el de la cédula Vitico Correa Y yo El chocón El chocón Se van a montar con nosotros En la patrulla Y van a ir con nosotros Hasta el comando Y ustedes se van a ir en su carro Delante de nosotros Nosotros los vamos a escoltar O vaya arriba Tú vas hacia la izquierda Y se llega hacia las Mercedes Y ellos bajaron hacia otro lado Y se meten en un callejón oscuro Cuando se meten en ese callejón oscuro Nosotros pensamos como que Verga, aquí nos van a Puyagua O a coña si Nos mandan a bajarnos Del carro Luces apagadas En una inoscura Nos mandan a apagar las luces del carro Denos teléfonos Vayan y busquen la plata Que no vamos a ir a ningún comando Y estos dos panas Se quedan aquí Como seguridad Y que ustedes van a volver Bicho Siempre hay un Paco Pano Y un Paco Maldito Nos quedamos con el Paco Pano El pana que me dejó Fue una panga y todo pues Y esto, mis maricos Llamaron Fueron rapidísimo A buscar la plata Y los carajos dijeron Así como que Bueno, mano Estos panes Vienen pa' acá Vamos a cambiarle la se Y si nos mataron Nos violaron Lo que sea Porque estos bichos Van a llegar acá Y nosotros no vamos a estar acá Se fueron a otro lado De Bahía Arriba Los volvieron a llamar Y se volvieron a mover Al sitio donde estaban Marico, rarísimo No sé qué coño estaban haciendo Y nos dejaron ir Nos dejaron ir Moraleja No opcional Tengan su cédula Tengan su cédula Y no se pongan chocones No se pongan chocones, mano Porque de hecho Mira, yo aprendí Yo aprendí, ve Mira, eh Aquí está la cédula Eh, teníamos 17, 18 años Acabamos de entrar a la universidad Pelabolas Todavía, pues Sin carro Sin plata pa'l taxi Pero había que rumbear, mano Había que haber riesca Porque nos habían dicho En la universidad Hoy jueves Es jueves universitario En Loyalty Y jueves universitario En la quinta Mi mamá nos dejó En la quinta Y la quinta y Loyalty Quedan como una cuadra En la quinta No pagabas cover Y podías comprar birras Baratísimo Porque eras jueves universitario En Loyalty pagabas cover Pagamos cover en Loyalty Pagamos las birras De jueves universitario En la quinta Y hacíamos esto En una que hicimos No había nadie en Loyalty En la quinta Nosotros pinga El loco Madre Vámonos caminando Vámonos caminando Pa' Latillo Este cuando vivíamos En la Tillo Hasta Latillo Marico Y nos lanzamos bro Caminando Todo ese pego El que se Salimos en la Mercedes Caminamos toda la Prava del Este Toda Por el Ítalo Pasamos el túnel de la Trinidad Caminamos toda la subida Del centro médico Y llegamos a Latillo Después Fueron como hora y media De camino Marico Nos la pasábamos caminando A todas partes Era una vaina que no agarramos Ni autobús Tipo Reus de mierda Ustedes se acuerdan de la época de Reus Aquí debe haber gente Que se tiene que recordar De las épocas de Reus Exacto Era hasta las 6 siempre la vaina Y Marico En una de esas Estábamos tan laillados Porque teníamos un pana Que se llegó a la rumba En muletas Pero lo que pasó Es que le dejamos el alcohol ese feo Y se lo bebió todo Y lo puteamos Entonces te bebiste el alcohol Y estas en muletas Nos vamos caminando Desde el capital Subimos por toda esa paga Por la Por los amanes Por los amanes bro Caminando ese pedo Sin cague Sin miedo Sin un coño Y llegamos mano Llegamos vivos Y sanos Y salvos El día que nos estábamos Lanzando a Terrazas de la Vila Con Gabriel Nos cancelaron la vaina En medio taxi No, no, no Eso fue lo peor Mira, yo me acababa De hacer mi primer tatuaje Ese tatuaje Y yo estaba cagado De sudar Y bueno Ya tenía como una semana Con esa vaina Y este bicho me dice No vale No vamos a caminar nada Gabo nos lleva y tal Cancelan la vaina A mitad de viaje Y le decimos Marico Tú nos puedes devolver A donde estábamos Si, si, si Pero por tantos dólares Por tantos euros Que tenía Gabo Monedas de euros Unas monedas de euros De que le había ido a España Como en el 2005 pues Recuerda que agarramos El taxi El taxi Estamos en medio del taxi No tenemos más plata Nos dejan en el paseo Las Mercedes Paso las Mercedes Mano, que hacemos No, que hay una reu Si, o sea Me dice Coño, mira Lléguense para acá Que yo estoy aquí en la lagunita Vénganse los tres Y yo les abro Pura mierda No nos abrieron un co... Cuadramos el taxi Cuadramos el taxi Llegamos a la lagunita Y yo me acuerdo Que llegamos a la ubicación La ubicación Era puro monte Puro monte Y carretera Llamo a la caraja Y me dice No, es que te la mandé mal Me manda otra Totalmente distinta En otra calle Llegamos Y como que si se escuchaba música Le decimos Sal Media hora afuera Cuarenta minutos afuera Llamo a la amiga Y la amiga me dice No, es que esta caraja No está aquí La vuelvo a llamar Y me dice No, es que no encuentro las llaves No encuentro las llaves Como por una hora y media Nos tuvimos que ir caminando Me acuerdo ¿Te acuerdas que Marico nos empezaron a perseguir Como unos obreros Pero a las cuatro de la mañana Ah, mano Sí, que cague Que huevo A las cuatro de la mañana Ya había demasiado frío Porque estábamos en la lagunita Frío, cabrón Y jugué a la gran Fue que meter en una caseta De vigilancia Sí, es por debajo Por debajo Y al final Si pagamos con los dos euros Las monedas de dos euros Sí, bro Básicamente Esas son nuestras anécdotas De juventud ¿Te puedes decir? Es eso lo que hacíamos De chamo De la juventud loca ¿Te acuerdas? 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 Gracias.